Los trastornos del lenguaje y la comunicación son una realidad que afecta a gran parte de los niños en las etapas de su crecimiento. Intercambiar experiencias y proyectar estrategias de trabajo dirigidas al perfeccionamiento de esta especialidad son los objetivos del colectivo de autores nacional desarrollado en la Escuela Especial Amistad Cuba-Vietnam de Santiago de Cuba. Participaron en el intercambio metodólogos y directores de instituciones educativas de todas las provincias del país, jefas del Departamento de la Educación Especial de la Dirección General de Educación, profesoras de la Universidad de Oriente, especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación y logopedas de los diferentes niveles educativos del territorio. Necesariamente tenemos que acudir a la educación especial para que de las herramientas y el maestro en un entorno regular pueda asistir, atender a esta problemática que hoy tenemos en el sector. Nosotros por eso celebramos con Beneplástico que haya sucedido así esta dirección. Y no solamente se queda ahí, también atendemos otros procesos que le asiste a la educación especial como el aparato del CDO, como la atención al talento, un grupo de cuestiones. Que tenemos esa herramienta vital aquí en Santiago de Cuba y yo les repito, más que nunca agradecemos eso. La cita fue propicia para profundizar en buenas prácticas que permitan un mejor ejercicio de los profesionales que participan en la recuperación de los educandos. Joanne Suárez y Jennifer Sebreco Cuenca, Canal Cubano de Noticias.